¡Suscríbete al canal! Cuando Bolivia hizo el segundo gol, que íbamos 2 a 1, Anita Martínez dijo, yo de acá me voy, no quiero pasar esta tristeza. Cuando vino el 3 a 1, Anabel Cherubito también se piantó, lo dejaron solo a Fielita, el único que se quedó haciendo la vuelta argentina. ¡Por Dios! Que le empatamos 3 a 3 en minutos de descuento. Vamos a revivir ya el encuentro con Argentina-Bolivia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Miércoles 25 de abril, Argentina juega contra Bolivia. ¿Qué hace este tipo en un bar? Vine a ver el partido con mis amigos, Juan Acosta y la señorita de Anabel Cherubito. Perdona que no te mire porque yo estoy mirando el partido. De todas maneras, como ya arranca estamos 0-0, va el diviso. ¡Se los pierde increíblemente! No hay más invitados. ¿Cómo le va? Felicidades, Anita. ¡Tocame toda, bombón! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Burgo! ¡Ay, Germán! ¡Ay, Germán! Es que lo complicó Vivas. ¡Germán! ¡Botero! ¡Gol! ¡Se lo perdió Valdivieso! No, 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 la culpa no es de Burgos, la culpa es de Vivas. Porque la pelota no dobla, va rápido. ¿Pelota no dobla? ¡Claro! ¡Rimeiro! ¡Gol de Bolivia! ¡Pas! Acaba de hacer un gol Bolivia, se lo decimos en vivo y en directo para Versus. A ver, Simeone, o sea, la bien en centro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Gol! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Soy adivino o no soy adivino? Ayala. Y el árbitro colombiano, el señor Ruiz, marca el final del primer tiempo. Me encantó el gol de Batistuta. Fue Batistuta, fue Crespo. No, fue Batistuta. El gol lo hizo Crespo. Lo hizo Batistuta, no me jodas. Maestro, ¿quién hizo el gol? No tengo idea. Crespo. Crespo. Hizo Crespo. Acá están todos borrachos. Y si Verso me invita y después me cargan, me voy. El gol lo hizo Batistuta y la verdad, si sabía, me quedaba en casa. No, Fielita, disculpame. Evidentemente el fútbol no sabe nada. Andate a hablar. Se va adelantando con el centro motero y está... Gol. Gol. Segundo gol de Bolivia. Estamos sufriendo. Pero quedamos tres en la mesa. Se vuelve a complicar el partido. Segundo tiempo, quedamos dos. Para peor es mi amiga, no puedo intentar levantar. La verdad es que es cagado. El centro de Valdivieso, ahí está. Gol. A cero. Gol. Al de Bolivia. Ayala. Se reba la peña. Viene Crespo. Gol. Gol. Tres a dos. Tres a dos. La peste menor. Aquí está el gol. Solín tiene gol. Por Argentina. Se saquen encima todos. Quedan solo por el pestejo. El pato va. Gol. Gol. El pato va. El pato va. El pato va. Los peres. Moshe y dunfot. Fal. Esroom. бизнес.